Mi querido Ricardo Sevilla, oye, déjame hacer un paréntesis porque Jorge Panduro nos acaba de escribir un mensaje en nuestro chat y dice buenos días equipo de Sin Censura, quisiera mandarle un mensaje de miembros de la iglesia convocando a las elecciones que por medios de oración, gracias por ese gran trabajo que hacen. Me quiero imaginar que Jorge quiera hacer una denuncia. Si va de la mano de la denuncia que hizo en Sonora Celida López, expresidenta municipal de Hermosillo y quien ahora busca ser senadora y se enfrenta a Mario Fabio Beltrón y hacia Lili Tellez y dice que la iglesia católica está operando en contra de la 4T a través de grupos de oración. Le voy a dar el número de la voz del pueblo, don Jorge Panduro. Mándenos un WhatsApp. Si es desde México 001 773 475 7214 o el signo de más 1 773 475 7214. Mándenos un video o las pruebas que quiera compartir con nosotros y con mucho gusto porque aquí la voz más importante es la voz del pueblo, querido señor Panduro, Jorge Panduro. A ver, mi querido Ricardo Sevilla, ya también en la recta final de este segmento. Estoy muy mortificado, diría mi nana, que en paz descanse. Grábeme, don David. Estoy muy mortificado porque ya ves que hace unos días salieron con un desplegado pidiendo el voto por Xochitl Galvez. Esta comunidad intelectual o intelectualoide encabezada por los capos, perdón, por los líderes intelectuales Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause. Y me preocupé cuando leí a Guadalupe Loaesa, escritora, que yo creo que se asume parte de este grupo intelectual y dice hace unos días, lamento que no aparezca mi nombre en este desplegado publicado en Reforma, cuando he dado múltiples muestras de apoyo por Xochitl. Llevo meses recorriendo la república junto con la senadora Josefina Vázquez Mota, apoyando a nuestra candidata, incluyendo mis textos periodísticos. Periodísticos, Guadalupe, no se echa aire solita. Por cierto, yo le voy a decir por qué no la toman en cuenta en el desplegado. ¿A poco se le olvidó lo que le dijo a Julio Astillero en aquel entonces en Radio Centro en una entrevista? A ver, suéltalo, David. Mi querido Ricardo Sevilla, pues con razón no la tomaron en cuenta. De decir, pues esa que nada más terminó la secundaria o la sacaron de la secundaria, la corrieron del colegio, que va a andar formando parte de esta comunidad machuchona. Nótese mis sarcasmos. Así es, y no la quieren porque nunca la han querido en realidad. Ese reclamo se lo tendría que hacer a su tía, a su pariente, a Soledad Loaesa, que ella es muy cercana a Héctor Aguilar Camín, forma parte del consejo editorial de la revista Nexo. Soledad Loaesa siempre ha tenido a Guadalupe Loaesa como una escritora de pacotilla. De hecho, hay que recordar las críticas que le hizo en su momento Christopher Domínguez Michael en el suplemento que dirigía Sergio González Rodríguez, que se llamaba El Ángel, El Ángel de Reforma. Y ahí le daban unas guamisas literarias, intelectuales a Guadalupe Loaesa, que para qué le cuento. Terminó el suplemento, terminaron quitándole el suplemento a Sergio González Rodríguez, que en paz descanse este gran cronista de huesos en el desierto, porque criticaba a esta señora. Y voy a hablar en términos metafóricos. Soledad Loaesa siempre ha sido muy descuidada literariamente, no tiene estilo, no tiene nivel. Sus columnas son chismes aderezados con algunas referencias literarias, pero nunca ha pasado de ser considerada la patichapoy de la literatura. Es una vergüenza para el gremio y ellos la excluyen. No es que se les haya olvidado, es que la excluyeron porque dijeron no está a nivel de estos personajes. Me da muchísima pena lo que está sucediendo ahí, porque también Enrique Serna, uno de los escritores que incluso el propio presidente López Obrador ha recomendado en la mañanera. No solo firma este desplegado, sino que además hace una declaración terrible. ¿Ya la tienes confirmada? Porque a mí me tiene bloqueado. ¿Ya la tienes confirmada? Yo no puedo confirmarla. Sí, sí la hizo, sí la hizo. Incluso la retuitearon ya en su momento, se le fueron encima, incluso en las redes sociales, no solamente en Twitter, sino en Facebook. Miembros de su grupo intelectual le dijeron, oye, carajo, pero si en tus libros dices exactamente lo contrario. Y es que este personaje no formaba parte del grupo intelectual de Enrique Krause. Este personaje formaba parte de los que querían ser herederos de Carlos Monsiváis. Escribió una novela que se llama Las caricaturas me hacen llorar, un libro de crónicas auténticamente exquisito, donde se burlaba de todos estos personajes, se burlaba de una manera despiadada, pero Enrique Krause llega con los fajos de dinero y entonces empieza a captar a estas voces críticas. Todos estos personajes no merecen más que nuestro desprecio, porque Enrique Krause, que es un intelectual de muy poca envergadura, un personaje patético, se ha rodeado de personajes más o menos inteligentes, más o menos perspicaces. A todos sus críticos los ha comprado. Compró a Fernando García Ramírez, compró a Guillermo Sheridan, que escribía con Huberto Batis en el uno más uno. Compró a Christopher Domínguez Michael, que escribía en proceso. Todos eran críticos de este señor. A mí, debo decirlo, intentó comprarme y lo mandé a chiflar a su flauta. No lo digo con todas sus letras, porque sé que es muy temprano, pero es un personaje que actúa de esa manera. Ahora compra a Enrique Serna y dices, carajo, de los pocos escritores que había en ese grupillo, Enrique Serna decidió meterse en las fauces hambrientas de este lobo despiadado y le va a tocar la misma suerte que a Mario Vargas Llosa y que a Fernando Sabater. Cuidado, señores y señoras intelectuales. Si tienen un poquito de respeto por su profesión, por su actividad, no se metan con Enrique Krause, porque todo lo que Enrique Krause toca lo vuelve caca. Se lo digo así a todos los intelectuales que ha convencido para que apoyen a la derecha. Todos han terminado manchados y ya nadie ni siquiera los quiere leer. Ahora, ¿cómo va usted a ir a la librería y se va a atrever a comprar un libro de Fernando Sabater, un libro de Vargas Llosa, un libro de Sheridan, un libro de Enrique Serna? Sí, ya han dicho que guau, lo que dice Enrique Krause tenía cierto. Toda la certeza, ya me cansé de hacer todo esto y yo lo que quiero es que me apapachen a billetazos. Es inaudito, Vicente, pero los estamos viendo con la brújula perdida. Están por allá perdidos, ya no los vamos a recuperar. Por cierto, gran trabajo de los moneros, el querido Fisgón. Gracias por ver el video.